La problemática del agua salada que se ha vivido este año en el municipio puede corresponder a factores como el tipo de suelo, la cloración del líquido, la sequía e incluso el manejo de este recurso, según lo explicó Oscar Frausto Martínez, profesor investigador de la Universidad de Quintana Roo, Campus Cozumel. La problemática que se tiene en esta insularidad, las islas, el problema de su abastecimiento de agua, de dónde depende, cómo se extrae, qué características tiene esta extracción, pero también del crecimiento urbano, o sea, la población, cómo va creciendo y cómo los niveles de explotación del recurso hídrico, aunque se tenga planificado, bueno, va a tener siempre esta constante o este aumento de demanda del agua. Entonces, tenemos por un lado la demanda del agua y por otro lado el recurso natural con el cual nos vamos a abastecer. Y el tercer punto que tocamos era la presión turística, bueno, tenemos más de 3 mil cuartos de hotel, recibimos más de casi 800 mil turistas y recibimos casi 4 millones de cruceristas. Entonces, imaginarse en ese contexto la presión que recibe el ambiente natural, la necesidad de dotarlos de agua potable, pues es amplia, ¿verdad? Preciso en el caso de la percepción de agua salada, se trata de los minerales y cloración de la misma, que ante la sequía intensa se debieron sobreexplotar los pozos, sin embargo, descartó se trate de agua marina. No es agua de mar, solamente recuerden que hay categorías para decir, nosotros en Quintana Roo, en la península de Yucatán, tenemos aguas duras, eso quiere decir aguas con altos contenidos de sales, dadas precisamente por el acuífero. El acuífero es toda esa roca que embebe a esta agua que va a estar disponible para poder dotarla de servicios, en este caso potabilidad. Y la potabilidad se la damos con estos elementos de cloración principalmente, pero tenemos también aguas que son con altos contenidos de sales. Entonces, si seguimos nosotros, si agregamos cloro, estamos agregando sales también. Entonces, entender eso más bien, cómo estamos haciendo esa potabilización del agua. Dijo que aun cuando se trata de una situación natural, los niveles de sales, como en este caso, se podrían registrar mayores, sin que esto signifique el rebasar las normas establecidas sobre el agua de consumo humano. Si bien tenemos el agua con estas cantidades naturales de sal, pues hay que entender entonces que vamos a tener esa sensación de que el agua es salina, pero es por su naturaleza también. Pero va a llegar un momento en que rebasa, se hace un poco, los concentrados son mayores y por lo tanto nos dan la sensación de que está salada. Ahora, cuando sucede eso, también hay un límite permisible. ¿Hasta qué límite permisible permiten las normas que se dote de esa agua? Eso no se ha rebasado. Seguimos dentro de las normas en la dotación del agua que se dota a la población. Relató que en el caso del consumo del agua, tanto para la población como para el turismo, es importante tomar conciencia de la sobreexplotación en casos de sequía, que para este año fue mayor y pudo haber repercutido en la activación del sistema de alerta de capa. El sistema de alerta temprana que tiene capa para parar un pozo cuando se llegan a rebasar los límites permisibles es muy bueno. Ellos, por ejemplo, lo que hacen con este sistema de alerta temprana es, en cuanto un pozo registra los niveles altos de cloruros, inmediatamente se para, porque es un indicador que nos señala que el pozo se está sobreexplotando y tiene cantidades altas de sales. Cuando sucede eso es cuando se para el pozo y se empieza a explotar otro. O se empiezan a revisar los pozos y se paran esos pozos, se les da un descanso, vamos a decirlo así, hasta que en la siguiente temporada ya estén nuevamente sus condiciones para ser explotado nuevamente. Ese sistema existe desde hace muchos años en capa. En todo caso, Indico se deben tomar medidas también por parte de la comunidad, todas encaminadas al buen uso del agua. Las soluciones no solamente son institucionales, no solamente son de capa del gobierno municipal, sino también dependen de uno mismo. El ahorro del agua al 100%, tratar de retomar o colectar agua de lluvia en estos momentos, cuando es extrema la temporada, podemos decir por qué es extrema. La sequía se hace muy intensa, los periodos de secas se extienden y los periodos de lluvia, van a caer lluvias torrenciales, pero también en corto tiempo y en corto periodo. Por eso se denomina extrema, no es que sea de largo tamaño o de largo alcance, sino más bien es por su intensidad que se concentra. Entonces, cuando se concentran esos periodos de lluvia, es donde hay que colectarla. A la fecha se esperan los resultados de estudios del agua para determinar con mayor precisión la problemática de su salinidad, cuya afectación al ser humano podría derivarse en resequedad de la piel en exposición prolongada.